... Bueno, acá durmió caprichosa noche, ahora habrá que prepararla, habrá que ponerla acá en el garaje y colocarla en las valijas, el baúl, todo el equipaje para partir hacia Rosario Me voy yendo Gracias por todo de vuelta No tenga buen viaje, no, por favor Gracias por ver el video Voy a comer algo, acá hay una verdulería y voy a ver si hay alguna panadería y después arranco para Rosario Tranquilo Pasé y me viste Pero casi nos encontramos con la vista, viste Sí, yo venía así, papando mosca ¿En esas cuadras? Sí Hay una cuadra larga donde hay una perretería, que se yo, al lado nunca se que hay una panadería Ah, bueno, voy a... Bueno, gracias, chao, hasta luego ¡Gracias! Bueno, ya llegué a Rosario Tranqui a 70 Por las dudas, para ir cuidando la moto y para ir probándola Pero por lo que pude ver, anda todo perfecto Y ahora estoy acá enfrente al Monumento de la Bandera Ahora vamos a ver si podemos subir ahí arriba Y filmar un poco... Filmar un poco desde ahí, desde la punta del Monumento Que las vistas son espectaculares ¿Qué es la música? Sí Sí ¿No hay que...? Ah, pensé que era libre Sí Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cuánto sale para subir? 12 pesos 12 pesos, bueno 2, por favor 24 ¿Tenés, Javi? ¿Hasta qué hora es? Hasta la y media vendo boletos No, 24 sería ¿Y tenés 4? Ah, claro, perdón Ahí está, gracias Fijacito va con código de mano para el Morded Bueno, acá ¿Cómo es esto? ¿Eh? No entra ¿Y cómo? Así ¿Qué doble? ¿Cómo? Así Y así ¿Así? Sí ¿Cuánto metro tiene el Monumento? 79 metros, 24 piso 79 metros 4 balcones Bueno, gracias No, X ¿Qué? No, X ¿X? 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 ¡X? ¿X? 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 Esta es una de las vistas que hay de uno de los 4 balcones del monumento y el bar que vemos ahí es de Messi o de la familia de Messi, ese vendría a ser el dato cholulo del video ¿Ven que se llama VIP? Se llama VIP el bar, así que si andan por Rosario y quieren contribuir con la familia Messi pueden tomarse un cafecito Ahí bajan los dos últimos ¡Vamos probar! No le podemos pedir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!